Antes de comenzar con el vídeo, les pido que por favor se pasen por mi canal secundario, donde hago el contenido que ven en pantalla. También les recuerdo activar la campanita de las notificaciones, ya que si no lo haces Youtube no te notificará cuando suba nuevo vídeo. Gracias por su atención, y continuemos. ¿Qué hay gente? Aquí Mr. YOLO3000 con la tercera parte de... ¿Qué hubiera pasado si Trunks era enviado a un futuro donde Gohan aún no moría? Empecemos. Anteriormente, Vegeta enfrentó a Basil, y logró derrotarlo con el poder del Super Saiyajin Blue. A continuación de esto, Trunks se enfrentaría a Lavenda, pero en esta ocasión sí utilizaría su espada porque no estaban prohibidas las armas en los combates de exhibición. Comenzaría su combate, donde estarían peleando muy parejos en estado base. Lavenda se acercaría a Trunks y le lanza veneno por su boca dejándolo ciego temporalmente. Al no poder sentir el ki de Lavenda, Trunks opta por escuchar sus movimientos. Lograría acertar algunos golpes, pero Lavenda cambia esto cuando se eleva y vuela. Trunks se transforma en Super Saiyajin, y va a atacar a Lavenda terosmente. Goku le dice que reciba una semilla del ermitaño, y éste sí la recibiría a diferencia de Gohan. Una vez que se recupera del envenenamiento, hace un escudo con su ki alrededor de su cuerpo. Iría tras Lavenda, del cual sus ataques ya no surtirían efecto en Trunks. Estás acabado. Trunks lanza un Galick Ho, derrotando finalmente a Lavenda. Luego de esto, los combates de exhibición finalizarían con el combate entre Goku y Bergamo, el cual sería exactamente igual. La verdad me han comentado que no diga que continuaría todo normal, pero ¿de qué sirve explicarles algo que ya saben? Bueno, continuemos con la teoría. Al finalizar los combates de exhibición, Dysinkan daría dos días para reunir 10 guerreros de los 8 universos participantes. El equipo del universo 7 contaría con Goku, Vegeta, el Trunks más joven, Trunks del futuro, Ikoro, Tenshinhan, el maestro Rossi, Gohan, Krillin, y Yancha. Sí, en este caso el poderosísimo Yancha participaría, ya que al no estar los androides no tendrían más opción que incluirlo. Una vez pasados los dos días, comenzaría el torneo del poder entre los 8 universos que serían. El universo 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, y 11. En el universo 11 no participaría Toppo, ya que si recordamos bien, él sería sucesor del dios de la destrucción. Y como este sería el futuro, Toppo sería el dios de la destrucción del universo 11. Los demás participantes del universo 11 sí estarían, pero al no estar Toppo haremos de cuenta que estaría un nuevo miembro de las tropas del Orgullo. Dysinkan daría la orden para el inicio del torneo, por lo cual empiezan todos con el combate. La mayoría de los miembros del universo 7 estarían en el centro de la arena para evitar ser tirados, mientras que Goku y Vegeta se alejan del grupo para combatir. Los del universo 9 atacarían a Goku y a Vegeta, pero estos combatirían sin problemas. Trunks del futuro decide alejarse del grupo que estaba en el centro, y así poder tirar a los más débiles de manera más rápida. Se reencontraría con Hit del universo 6, por lo que ambos se enfrentan en un épico combate. Trunks se encontraría en problemas, pero en eso aparece Gohan para ayudar en el combate. Ambos se enfrentarían a Hit, logrando darle un buen combate. En este caso Gohan no tendría el estado místico, pero el material que vean en pantalla representa el estado base. Solo informo para que no tengan dudas. Hit se vería en dificultades, por lo cual dice unas palabras y se aleja del combate con su toquito base. Gohan le dice a Trunks que sería mejor alejarse para combatir, ya que si los encontraban juntos podrían tirarlos al mismo tiempo, y eso no sería beneficioso para el equipo. Mientras tanto, Goku y Vegeta estarían finalizando con los del universo 9, peleando contra los últimos 3 guerreros que quedaban, los cuales eran el trío del peligro. Luego de un gran Kamehameha, y un poderoso resplandor final, estos últimos 3 caerían fuera de la arena. El universo 9 sería borrado, dejando a todos impactados por lo que acababan de ver. En eso, aparecerían unos guerreros del universo 4, los cuales atacarían a Krilin y a Yancha. Estos serían mucho más fuertes que los de Dragon Ball Super, ya que habrían entrenado por muchos años en el otro mundo. Esto también aplica para Tenshinhan y Piccolo. Estos 3 guerreros del universo 4 los atacan ferozmente. Uno de ellos era un tipo de zorro, el cual era ciego y solo podía detectar a sus oponentes por medio del olfato. Krilin utilizaría la poderosa técnica del zapato con mal olor, dejando muy mal la nariz de este guerrero. Yamcha trataría de que los otros 2 no ataquen a Krilin mientras este tiraba al zorro, pero uno de estos podía volar al ser un ave, y salva a su compañero mientras caía. Krilin utiliza el Kianshan, cortando una de las alas del ave. Lo sacaría sin problemas, pero el zorro seguía en combate y atacaría a Krilin. Perdón si los nombro por la especie de animal que son, es que la verdad no recuerdo bien los nombres, y prefiero decirlo así que confundirme. Yamcha lo ataca por la espalda, logrando sacarlo. Estos 2 terminan de sacar al último con un ataque combinado. Estarían concentrados en ver a los oponentes Kaer, que no se dieron cuenta de que Frost se les había acercado. Cuando Frost trata de tirarlos aparecería el joven Trunks, quien logra alejarlo de Yamcha y Krilin. Vuelvan a la formación, yo me encargo de este. El joven Trunks enfrenta a Frost sin permitir que este se escapara. Este se transforma en Super Saiyajin 2 para poder mantener una batalla pareja. Comienza el combate entre estos 2, donde Trunks estaría a la cabeza. Al verse en serios problemas, Frost lanza un ataque al suelo para esparcir polvo, y escapa del combate. Este Trunks volvería a la formación del centro para ayudar a los demás, pero aparecería otro oponente para este. Se trataba de Kyabe, quien dominaba el Super Saiyajin 1 y 2. Pareces un rival interesante. Enfréntame. Comenzarían un combate parejo entre Super Saiyajines fase 2. Mientras estos combatían, Keil y Caulifla se enfrentan a Goku. Aquí ya sabemos lo que pasa, Goku se enfrenta a Caulifla y dejan a Keil olvidada como si nada. Luego se transforma en Super Saiyajin legendario y ataca de Goku con furia. Goku se vería en serios problemas, puesto que los ataques que este daba a Keil no le afectaban. Después del rastro de destrucción que deja Keil, Jiren decide frenarla con un ataque simple. Al ver eso, muchos peleadores quedarían impactados al ver el enorme poder que poseía Jiren. Goku en vez de estar asustado se sentiría emocionado, puesto que encontró a un rival que poseía un poder extraordinario. Continuaría el combate entre el joven Trunks y Kyabe, quienes se sentirían satisfechos tras su gran combate. Espero llegues al final del torneo. Te estaré esperando para que nos volvamos a enfrentar. Kyabe se retira del combate estando muy cansado. El joven Trunks regresa a la formación, pero se encontraría muy herido y necesitaría recuperarse. Los demás lo protegerían para que logre recuperar sus energías y fuerzas. En eso los del universo 11 empezarían a atacar. El grupo se dispersaría, pero aparece Gohan y le da de su energía al joven Trunks. Estos se recuperarían, y así comenzarían a enfrentar a los del universo 11. El Trunks del futuro también ayudaría de Gohan y al joven Trunks a enfrentar a los 5 guerreros del universo 11 que atacarían juntos. Bueno amigos esta sería la tercera parte de esta teoría. Si quieren más partes no olviden dejarme su jovísimo like, y comentar que quieren su continuación. Si llegamos a los 100 likes la continuaremos. Su suscripción también me ayudará a saber que les gusta mi contenido, y que quieren ver más teorías hechas por mí. Si eres nuevo te invito a suscribirte para ayudar al canal. Cualquier comentario en el que me digan que hay algún error de argumentación, será una ayuda para el canal, y así mejorar en los vídeos. Si encuentran algún error y quieren informármelo, por favor que sea de buena manera y sin insultos, ya que comentar con insultos da una mala imagen de su persona. Bueno amigos, esto sería todo, así que nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.